... ...cuatro estrellas llegan a la uno para sacar adelante un hotel... ...hacer frente a una gran sorpresa y lidiar con sus diferencias... ...ellas son el alma de la serie y forman la familia protagonista... ...llena de contradicciones y encanto. Mi personaje, Clara Rojo, yo siempre digo que es los ojos del espectador... ...es una tía valiente, tiene una personalidad arrolladora... ...pero luego tiene una herida ahí con ser huérfana y madre soltera. Marta La Sierra, y es la hija menor de La Sierra. Viene a ser un poco la protagonista de la protagonista, tía, es... ...Tania Costa, pinda, que lleva a decir las cosas de Clara. Que la siempre se va a sentir identificada con ella también... ...porque es una mujer, cuando te parezca muy fuerte y tal... ...pues quiere mucha tristeza a su libro. Olivia La Sierra es la directora del hotel Cuatro Estrellas... ...y bueno, yo creo que es un poco el personaje que está más en la tierra... ...es como la más sensata, la que trata de sacar la verdad... ...tiene como esa actitud un poco de buenista, ¿no? De por favor, con todos los dramas que están pasando... ...vamos a tratar de sacar esto hacia adelante. Mi personaje mueve mucho, digamos, todo lo que se va oponiendo... ...a la protagonista, que es Clara. Como que le pone obstáculos en el camino... ...primero para reunirse con la que se supone que es su familia... ...y luego es una protectora de la estructura familiar. Cuatro Estrellas es una comedia para el access prime time... ...contemporánea, romántica y familiar... ...en la que, como en la vida, todo pasa cuando menos conviene. Bueno, en Televisión Española yo creo que es importante... ...que hagamos series abiertas, que no excluyan a nadie... ...y en ese sentido esta serie, pues tiene una luz y una emoción... ...que se respire y que los personajes transmiten muy bien. Es una serie sobre mujeres principalmente... ...y es una serie que habla de la vida, de la amistad... ...y de lo que yo o nosotros consideramos que es muy importante. ¡Pero es el que quieres, el que tú quieres!